No habrá botella grande para mí, ni suficiente alcohol en la ciudad. Los antros han abierto hoy también, viviremos por siempre de alquiler. Aunque cierres la puerta hoy saldré, el mal ha estado siempre en mi interior. Quiero besos con lengua que después me hagan sentir salvaje y algo estúpido a la vez. Pero también quiero ver después que me recogas al volver a bazarme. Diciendo que ya nada cambia, nada. Estás equivocándote por mí, siguiendo mis errores como un fan. Te gustan las películas de acción y estás como un amago, un corto malo. Lo estás sintiendo que, que yo también quiero ver después que me recogas al volver a bazarme. Diciendo que ya nada cambia, nada. Lo estás sintiendo. Que yo también quiero ver después que me recogas al volver a bazarme. Diciendo que ya nada cambia, nada. Lo estás sintiendo. Que, que yo también quiero ver después que me recogas al volver a bazarme. Porque la noche ha hecho estragos malos. Lo estás sintiendo. 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 Gracias por ver el video.